liturgia de las horas vísperas fiesta de la visitación de la santísima virgen maría dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén una mujer creyente de israel es para siempre madre de la vida bendita por su fe la nueva eva morada santa donde dios habita lo mismo que isabel la santa iglesia hoy a su madre alaba y felicita bendita seas dios está contigo llena de gracia al par virgen maría y bendito en la morada sempiterna aquel que tú llevaste peregrina aquel que con el padre y el espíritu al bendecirte a ti nos bendecía amén salmo 121 antífona entró maría en casa de sacarías y saludó a isabel aleluya qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david deseen la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entró maría en casa de sacarías y saludó a isabel aleluya salmo 126 antífona tan pronto como llegaron a mis oídos las palabras de tu saludo dio luego el niño en mi seno saltos de alegría aleluya si el señor no construye la casa en vano se cansan los bañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguen que velen hasta muy tarde los que comen el pan de sus sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tan pronto como llegaron a mis oídos las palabras de tu saludo dio luego el niño en mi seno saltos de alegría aleluya cántico de efesios antífona bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre aleluya bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre aleluya lectura breve primera carta de pedro capítulo 5 sean humildes unos con otros porque dios resiste a los soberbios pero da su gracia a los humildes inclinense bajo la poderosa mano de dios para que a su tiempo los eleve descarguen en él todas sus preocupaciones porque él se interesa por ustedes responsorio breve alégrate maría llena de gracia el señor está contigo aleluya aleluya alégrate maría llena de gracia el señor está contigo aleluya aleluya bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre aleluya 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 gloria al padre y al hijo y al espíritu santo alégrate maría llena de gracia el señor está contigo aleluya aleluya cántico evangélico antífona me felicitarán todas las generaciones porque dios ha mirado la humillación de su esclava proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me felicitarán todas las generaciones porque dios ha mirado la humillación de su esclava preces proclamemos las grandezas de dios padre todopoderoso que quiso que todas las generaciones felicitarán a maría la madre de su hijo y supliquemos le diciendo mira a la llena de gracia y escúchanos tú que nos diste a maría por madre concede por su mediación salud a los enfermos consuelo a los tristes perdón a los pecadores y a todos abundancia de salud y de paz mira a la llena de gracia y escúchanos has señor que tu iglesia tenga un solo corazón y una sola alma por el amor y que todos los fieles perseveren unánimes en la oración con maría la madre de jesús mira a la llena de gracia y escúchanos tú que hiciste de maría la madre de misericordia haz que los que viven en peligro o están tentados sientan su protección maternal mira a la llena de gracia y escúchanos tú que encomendaste a maría la misión de madre de familia en el hogar de jesús y de jose haz que por su intercesión todas las madres fomenten en sus hogares el amor y la santidad mira a la llena de gracia y escúchanos tú que coronaste a maría como reina del cielo haz que los difuntos puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reino mira a la llena de gracia y escúchanos confiando en el señor que hizo obras grandes en maría pidamos al padre que colme también de bienes al mundo hambriento padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso y eterno tú que cuando maría llevaba en su seno a tu hijo le inspiraste que visitara a su prima santa isabel haz que nosotros seamos siempre dóciles a las inspiraciones de tu espíritu para que con maría podamos proclamar eternamente tu grandeza por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén gracias